El selenio, un elemento requerido nutricionalmente en cantidad de estraza, forma compuestos análogos a la azufre. Nos piden nombrar los siguientes iones. Entonces, recuerde que en las normas dadas por los libros de texto, se establece que los iones o compuesto iónico se van a nombrar por las nomenclaturas stock y sistemática, favoreciendo la stock en su forma tradicional. Es decir, los iones negativos básicamente se nombran con nomenclatura tradicional, aunque suene paradójico. Entonces vamos a hacerlo principalmente por la forma tradicional que incluye la stock. Y vamos a hacerlo por la manera sistemática según las recomendaciones de la IUPAC 2005, en el libro rojo. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es a la azufre como formulación base. Recordemos que el anión sulfato es SO4 de dos cargas negativas. Y el anión sulfito es SO3 de dos cargas negativas. Y el anión sulfuro es de dos cargas negativas. Por lo tanto, SO4 será el seleniato. Este será el selenuro. Este será el hidrógeno selenuro. Y este será el hidrógeno selenito. Teniendo en cuenta una cosa, para los que son parcialmente ionizados, es decir, el ión hidrógeno selenuro y el ión hidrógeno selenito, también hay una nomenclatura tradicional aceptable que es la nomenclatura bi, como en bicarbonato. Entonces, por analogía con bicarbonato, también debería ser aceptable el nombre de ión biselenuro y ión biselenito. Esos serían los nombres típicamente tradicionales aceptados para la STOC en este tipo de aniones. Ahora vamos a ver cómo nombrarlos por la nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura IUPAC, o sistemática para aniones, seguimos la siguiente fórmula. Se ve fea, pero al aplicarla nos daremos cuenta que es bastante directa. Entonces, para el primero no tenemos hidrógeno, así que será esta parte de acá principalmente. Entonces, numeral del óxido. O sea, hay cuatro oxígenos óxidos. Numeral del elemento. Solo hay un selenio, así que no se escribe. Nombre del elemento, selenio, terminado en ato. Ah, y este cuatro es tetra. Entonces será tetraóxido seleniato y entre paréntesis, numeral de la carga, dos negativo. Y se le agrega la palabra ión para indicar que es un ión libre. Así que el nombre será ión tetraóxido seleniato. Para el monoatómico, se sigue la terminación uro. Entonces será ión seleniuro, pero entre paréntesis, la carga iónica que es dos negativo. En C, tenemos la misma solución sistemática. Agregar hidrógeno, pero la parte netamente aniónica va a quedar entre paréntesis. En este caso es una sola carga negativa. Y para D, tenemos un nombre semejante. Entonces sería ión. Aquí sería hidrógeno, así que esta parte iónica va a ir entre paréntesis. Ese hidrógeno va sin tilde y pegado al paréntesis. Será tri, porque hay tres oxígenos, óxido del oxígeno, sin indicador para el selenio, porque solo hay un selenio, seleniato, de una sola carga negativa. Así que sería el ión hidrógeno, trióxido, seleniato, de una sola carga negativa. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los nombres recomendables? De hecho, serían los nombres tradicionales. Porque es la respuesta que antepone el libro de texto del cual se saca este ejercicio. Pero en un mundo ideal, el nombre que debería estarse popularizando es el nombre sistemático. Por dos razones fundamentales. La primera, pues porque lo propone la IUPAC, que es la mayor autoridad en este respecto de nomenclatura. Y dado que la nomenclatura es un fenómeno absolutamente arbitrario que depende de acuerdos entre personas. La IUPAC debería ser el árbitro final sobre la nomenclatura química. Y segundo, porque el nombre sistemático, aunque su fórmula se vea fea, cuando se la aplica es muy sencilla, es muy directa. Ya que depende directamente de la atomicidad de los elementos en la fórmula. Y no hay que tener memorizados prefijos especiales, como hipo o oso. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre formulación, nomenclatura y conservación de la carga. En el archivo PDF del curso para descarga. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.